Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¿Crees que te ha gustado el canal? ¿Crees que te ha gustado el canal? ¿Era la base camp? ¿Te has gustado? Si, si te ha gustado el canal, ya te ha gustado el canal, nos pasamos a poner la piedra Si, si, yo soy ¿Qué? ¿Crees que te ha gustado? ¿No? No, 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 no. ¿Suscríbete al canal? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Qué pasa? No, ¿no? ¡No, no! ¿No? ¿No? ¿Ap tu co projektas? ¿Sabe qué? ¿estás a mí? ¿Puedo ir a esto? ¿No? ¿Se tiene un plan para estos enverjecados? ¿Cómo se puede ir al ir a este ¿Qué pasa? ¿Dónde está a él? ¿Dólo con que han diseñado? ¿Por qué. ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.